Morritos, muy buenas noches. Hoy tenemos un aneteando muy rico, muy sabroso, que vamos a hablar de cosas de muchos años, porque admiro, conozco a esta bellísima mujer, que es cantante, bailarina, actriz, y además espectacularmente bella. Lizette está con nosotros esta noche. ¡Ay, eres una hermosa! ¡Te amo! ¿No saben cómo la correté? Por fin se me hizo. Sí, con tanta gira y tanto trabajo me da mucho gusto. No, a mí me da más, y sí. Es un cariño de muchos años. Mi completa admiración y respeto hacia la mujer y la profesional que eres de siempre. Yo sabes que te quiero mucho. Yo también. Y sí fue de, Anette, sí, no puedo. ¡Ay, no, es el sábado! ¡No, voy a estar de gira! ¡Ay, no, llevo un año en mamá mía! ¡No, sigo secuestrada en el teatro! O sea, sí fue por chamba, afortunadamente. Bendito Dios. Sí. Y qué bueno que estamos trabajando. Pero, por fin, aquí estamos. Y me encanta verte, y me encanta verte tan bien. Gracias. Y me encanta verte tan plena, tan guapa, preciosa. Igualmente. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira quién habla! ¡Qué bonito! Puede haber mucho amor en este programa. Sí, la verdad sí. No se despeguen. La verdad sí, porque nos conocemos hace muchos años. Así es. Pero, Lisette. Señora. Yo me acuerdo perfecto que el boom de Lisette es cuando entras a cantar nada personal. Sí. Y aunque no, según yo, si no mal recuerdo, no eras parte de la novela. O sea, eras nada más el tema musical con Manzanero. Yo te voy a contar una anécdota. Yo hice un casting para ser conductora de un programa que se hizo allí en Televisión Azteca. Ajá. Que se llamó El Juego de la Oca de Lotería Nacional. Sí. Y me quedé de co-conductora, porque en ese entonces estaba Alejandra Ornelas. Ajá. Y yo estaba hasta vestida de dado. Ajá. Y digo, qué bonito, qué padre. ¿Por qué no? Y entonces en cada corte de ese programa yo cantaba. Ajá. Y en ese entonces me acuerdo que estaba El Guardaespaldas, que era la canción de Winnie Houston, pues de modísima. Claro. Y no en el Titanic después y así. Ajá. Y yo cantaba. Y cantaba y me ponía a cantar y cantaba y cantaba. Entonces de pronto los productores se acercaban y oían, porque yo no paraba de cantar, literal. Así la hacía en la escuela también. Por eso me pasaron. Exacto. Pero durante ese periodo que yo hacía, seguía yo en mis clases, de canto con mi papá en mi casa, en la escuela, en clases de tapos. Yo seguía mi rutina. Me habló Álvaro, justo Álvaro Dávila, que era esposo de mi querida Patty. Ajá. Y eran muy amigos y sí, él fue el culpable, así como la canción de él de tú eres la culpable que le hizo a Patty, él es el culpable de que yo haya ido con Manzanero a hacer un casting, porque fue un casting. Oye, qué nervio ir con Manzanero a hacer un casting. Es que eso, ajá. Yo hubiera ido con Chorrillo. Así iba yo. Yo quería conocer a Manzanero. O sea, ese era todo mi show. Yo digo, igual si no me quedo, no importa, pero lo voy a conocer. Y con eso me quedo. Eso ya era histórico, claro. Sí, para mi vida, sí. Claro. Y entonces llegué, me acuerdo que llegué, y yo iba feliz, pero de verlo. O sea, porque lo que vi era, estoy enfrente de una leyenda musical, de un genio, de una personalidad que ha dejado historia en la música. Pero yo tenía ese background porque mi papá me había informado mucho de estos autores y cantantes. Y yo en mi casa siempre se escuchó de todo, pero desde que nací. Claro. Y entonces la vida de Manzanero, sobre todo de nivel musical, era gloriosa. Y que la había cantado todo el mundo. Y dice, tanto éxito. Canción y éxito, canción y éxito. Y tantas canciones. Yo decía, no, yo lo quiero conocer, no me importa si me quedo, si no. Y fue un maravilloso encuentro, porque cuando llego, sobre la, la, esta energía que tenía Armando, única, de ser dicharachero, fraternal. Coqueto, pero conmigo no, curiosamente. Yo creo que me vio chavita porque también la gente me agrandó. Cuando yo empecé con nada personal, pensaban que yo era más grande. Y yo tenía 23, yo tenía 23. Entonces, pues, yo nunca tuve un coqueteo, o sea, normal, pero no un coqueteo de... Sí, pero sí te habría dicho que chula. Sí, no, que precioso. Sí, sí, muy piropero, muy divino, muy detallista. Pero sí me trató siempre como si fuera su hija. Siempre fue muy fraternal, muy paternal. ¿Y qué le cantaste? Y entonces, justo me dice, bueno, se va a hacer una telenovela, un proyecto para Televisión Azteca, y es una cosa nueva, y cómo la van a grabar. Y yo dije, ay, qué padre, está increíble, muy padre, muy increíble. Y entonces, bueno, ¿qué me vas a cantar? Y yo me acuerdo que en su estudio tenía, no sé si tenga todavía o si lo conservan, un piano de cola, de un cuarto de cola, negro, precioso, y se sentó en el piano a tocar magistralmente como lo hacía. Y yo, ah, pues, La mentira, de Álvaro Carrillo. Y dice, ah, sí, como él tocaba todas las canciones, y aparte, él admiraba a todos los compositores también, empezó a tocar La mentira. Y empecé a cantar La mentira. Y empecé a decir, se te olvida... Y ahí empecé, y luego dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué no tanto una de él? ¿No? Claro, claro, claro. Pero eso ni siquiera lo piensas. Lo que pasa es que yo estaba, me acuerdo, montando con mi papá en ese momento, pues, otras canciones, y entre esas estaba La mentira, que es muy bonita, de Álvaro Carrillo. Y se te hizo fácil. Claro, pues, era la fresca que traía, y yo, pues, se te olvida que me quieres saber. Y como a la mitad, se para, Armando, y me dijo, yo quiero que tú cantes, y me da un cassette. ¡Uh! Hay muchos chavos que no saben qué es un cassette. Pero un cassette. ¿Viste a meter la cinta al cassette con la pluma? Claro. No has vivido. No has vivido. De lo que te has perdido. Exacto. Pero sí, sí, salió por el cassette. Ajá. Me da, yo quiero que cantes conmigo nada personal, y yo sí. Me muero. Me muero. Y yo, guau. Pero no, no, más que el impacto de que me dijera que yo cantara, yo estaba impactada por estar en ese momento con él. Y luego me dijo, ¿podrías cantar otra canción? No porque lo necesite, sino porque me quiero deleitar. Me acuerdo perfecto que me dijo eso. Y que canto solamente una vez de Agustín Lara. Y le dije, ¿sabes qué pendeja? Ah, pues sí, tiene también una vez de Agustín Lara. Y ahora vamos a cantar una de él. A ver si le cantas una mía. Hasta que hicimos otro éxito, que fue nada personal. Justamente un clásico. Fue un bombazo. Sigue siendo un clásico. A mí me encanta. Es que es una belleza de canción. A mí me pasó en su momento que la gente me decía, no me reconocen en la calle. De hecho, aunque sea actriz, cantante, soy muy diferente en la calle que en la televisión. O que en el teatro. Y entonces, cuando ya veían que si era yo, era, ay, te ves más chiquita. No, es que estoy. No, es que te ves más gordita. No, es que, bueno, la cámara engorda. Es que, ya sabes, no, digo, ay, no sé si salir de mi casa o no salir. Porque con la voz me reconocen mucho. Y mucha gente me dijo, yo veo, llego a la telenovela, a veces no puedo llegar a verla, pero me quedo a ver el tema. O yo nada más la veo para escuchar el tema. O yo me espero a ver el video porque el tema me fascina. El tema de nada personal hizo que me casara con mi esposa. El tema de nada personal hizo que yo regrese. O sea, como que ha marcado nada personal, como muchos éxitos de Armando. Pero en ese momento marcó vidas. Marcó historia y el parteaguas de la televisión mexicana, sin duda. Y el parteaguas de tu carrera. Y de mi carrera y de mi vida. O sea, personal y profesional. Y es más allá de un éxito. No, es que fue una carrera. Ha sido una carrera. Sí. Tal vez fue, sí, un éxito. Un éxito internacional, como no se ha visto hace mucho tiempo. Y sí me abrió las puertas, que a lo mejor tenía yo planeadas, pero de manera más rápida. Oye, ¿y te imaginaste cuando la estaban grabando el impacto que iba a tener la canción? ¿O dijiste...? No, yo estaba gozando el grabar, el hacer música, el cantar, el saber que había muchos músicos que habían grabado los instrumentos y que habían ejecutado como nadie, como lo pueden escuchar. Un discazo lo hicimos en Los Ángeles. Y fue maravilloso, fue espectacular. Y no, yo no pensaba en, ay, va a ser un éxito. No, dije, qué bonito está sonando. Qué hermosura, qué padre hacer música con el mejor, con un gran productor aquí en Los Ángeles, con grandes músicos. Eso lo pensaba yo. Y yo agradecía. Yo decía, claro, seguramente Diosito me está poniendo este camino porque viene algo grande, pero porque me lo merezco, seguramente, porque algo he hecho bien. Y sí, yo ahorita puedo decir que sí he hecho las cosas bien. O sea, sí me dedico a estudiar, sí me dedico a mi instrumento, sí me dedico a ser disciplinada, sí me dedico a leer lo que tengo que leer, a ver lo que tengo que ver, a juntarme con la gente que me tengo que juntar y seguir conservando estas amistades. Son las mismas de toda la vida. O sea, a mí me preguntas y yo te vuelvo a decir, sí, Andrés Palacios, uno de mis mejores amigos, o sea, los que, ¿sabes? La abuela de Azteca es la de siempre, es la de siempre. Y ha sido maravilloso hasta la fecha. O sea, se han sumado personitas, obviamente, a la familia elegida. Oye, ¿y fuiste parte de las mujeres de Manzanero? Sí, sí fui parte de las mujeres de Manzanero. Hicimos un disco bien bonito, pero lo más bonito fue la gira. El estar con todas las viejototas estas fue lo máximo. Yo dije, me va a encantar ver cómo se pelean todas. ¿Por qué iba? ¿De la saballeta? No, no iba Susana. O no iba Susana, era porque hubo varias mujeres de Manzanero, ¿no? Pues no, estas, de este proyecto, de este concepto, en realidad, éramos Shaila Durcal, Lila Deneken, María del Sol, Manuela Torres, Tania Libertad, Edith Márquez, Angélica María. Espero que no se me vaya ninguna, porque todas son unas grandes. Y ya. Pero de ahí no se pelea nadie, ¿no? Nadie. Todas son educadísimas, profesionales. No, 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 ¿sabes qué? De lo mejorcito. Sí, sí, toda una gozadera. O sea, cada que nos juntábamos era comer juntas todas, cenar juntas todas, antes del show todas. O sea, creo que el que no nos quería ver era Armando. O sea, las viejas se portan muy bien para mi gusto, la verdad. Qué flojera, la de haber dicho. Yo creo que sí. ¿No? No, es que pura risa, pura, no hubo ninguna pelea que dices, no hay pelea de egos. Aquí todo el mundo tiene unas carreras espectaculares, tan diferentes. Mujeres maravillosas que conocemos de hace mucho y ninguna tiene que ver con otra. O sea, tú dices, Manuela Torres y Shaila Durcal. Sí, nada. Y Shaila Durcal con Edith Márquez, pues tampoco. Y Edith Márquez conmigo, pues tampoco. Y mira que estudiamos juntas, pero, y nos queremos mucho. Ahí es lo máximo, Edith, la amo. Es lo máximo, yo también la amo, la amo profundamente. Oye, ¿desde qué edad dijiste, yo quiero ser artista, yo quiero cantar, yo quiero estar en el mundo del espectáculo? Nunca dije, yo quiero estar en el mundo del espectáculo. Eso es real. Ser artista, yo creo que desde que nací, porque lo mamé. Mi papá siempre la música y siempre fue un genio y siempre escuché clases de canto y siempre escuché cantar en casa. Y mi mamá bailaba, bailaba ballet y toca las castañuelas. Y es, se dedicó al hogar, pero es artista, pintaba, tiene unos cuadros hermosos. Entonces, arte por toda mi casa siempre, siempre. Y yo empecé a agarrar un instrumento a los seis años. O sea, como mi papá era flautista, clarinetista, saxofonista, pianista, agarraba la guitarra, pues yo de pronto, yo también quiero. Y yo, la flauta apenas la alcanzaba, la transversal. Pero es algo que siempre me llamó la atención y siempre quise estudiar. Sobre todo estudiar. Más que, ¿quieres salir en la tele y ser famosa? Hasta la fecha, no. No, gracias. No, hasta la fecha no, muchas gracias. Pero hay que decir que tu papá, que yo lo adoré con toda el alma. Y a él a ti. Willy Gutiérrez, que me dio clases de canto a mí también en el CEA, porque estuvo mucho tiempo ahí. Sí, muchos años. En el CEA y era un caballero, un cipazo, preparadísimo, tenía una voz preciosa. Yo creo que era tenor, ¿no? Él era barítono. Sí. Sí, igual que yo en mujer, mezzo-soprano. Ajá, tenía una voz preciosa. Sí, preciosa. Única, porque no hay tantas voces como él. No hay muchos barítonos y como en mi caso tampoco, no hay muchas mezzos. Generalmente, conoces a las sopranos. Ajá. Y muy rara vez conoces a una con tralto, que era como Karen Carpenter, si te acuerdas de los Carpenters. Sí. Con una voz tan cálida, grande, pesada, abajo. Que dices, qué hermosura de voces, porque no se necesita pitar, ni se necesita gritar. Para decir, wow, canta increíble, la gente está muy equivocada. No se equivoquen, no se confundan. Cantar bien es otra historia. Cantar bien es diferente. Cantar bien es desarrollar muchas cosas en tu sonido. Y mientras desarrolles una belleza en tu sonido, eso es cantar bien. No pegar de gritos en ninguna de sus manifestaciones. Entonces, de pronto, la gente se ha confundido con cantar bien y con estas voces que de pronto... Sí, hay contraltos, hay mezzos, hay sopranos, y así se va. Y yo conozco extraordinarias cantantes, conocemos extraordinarias. Es más, ya dije algunas de las mujeres de Manzanero, pero sí, la voz de mi papá era única en su estilo, porque era barítono. Entonces, ni era muy ligero, allá los agudos, pero los alcanzaba por la técnica, y no era muy bajo, pero sí alcanzaba los bajos. Y entonces, en su tesitura decías, qué bonito se oye, porque no era común su voz. Y se la pasaba vocalizando. En las clases que nos dio a todos, era todo el tiempo... Y entonces, todo el tiempo estás colocando. Exacto. Esto está increíble. Era una maravilla. Una maravilla. Eso, eso es lo que yo más he disfrutado de este viaje llamado medio artístico, como lo quieras llamar. La farándula, este... Si eres o no famoso, que a mí eso... No está en mi vocabulario, porque nunca he pensado en quiero ser famosa, ni popular, ni nada, pero sí me dedico a una carrera en la que de pronto, pues sí, eres público. Y todo lo que hago, pues es público. Pero nunca me interesaba ni ser famosa ni popular. ¿Tus hermanas quisieron también dedicarse a esto o no? ¿O fuiste la única? Pues, fíjate que la que le dedicó fui yo, pero mi hermana Denise canta espectacular. Y ella ahorita está a cargo del centro cultural de mi papá, Willy Gutiérrez. Qué bueno. Sí, junto con mi hermano, que es su esposo. Y la otra, pues, sacó más a mi mamá, ¿no? Con manualidades. Que yo soy malísima para las manualidades. Malísima. Qué bueno que canto y que se hacen otras cosas, porque soy una inútil con las manos. O sea, las manualidades. Pero a ver, por la verdad, la hermana está a cargo del centro y está casada con... Con Eduardo Gazzanini. Ah, porque entendí con mi hermano. Ah, es que lo digo hermano, claro. Es que yo todo el mundo le digo hermano. Y me era raro. Pero pasa porque, fíjate en lo que acabé, mi querida Anette. ¿Así en qué acabó Lisette? Pues divorciada dos veces, soltera, y duermo con una drag. Bien, ¿eh? Muy bien. Y siempre le digo a Jules, llego yo, llega ella a la casa y, ¡hermana! Entonces somos hermanos, ¿no? Todos hermanos. Si me cae tan bien la Jules, aquí te quiero, mi Jules, pronto. Aquí lo vamos, aquí lo va a tener Anette. Sí, por favor. Vamos a tener una Anette Draga. ¡Guau! Así que aquí, aquí la queremos tener una Anette. Y yo voy a venir de su asistente. Por supuesto, pero por favor. Oye, Lizette, yo creo que uno de los momentos más duros de tu vida, pues fue perder a Willy, que a todos nos dolió tanto, y pues nunca se va a acercar al dolor de perder un padre, ¿no? ¿Qué pasó con él? Bueno, fíjate que mi paz se enfermó de cáncer y las quimioterapias no le cayeron bien. Esa fue la realidad. Le bajaron de una manera tan fuerte las defensas que le dio dos neumonías, no una, dos. Y entonces ya llegó al hospital oxigenando 60. Y pues la verdad estuvo muy bien atendido con grandes doctores, que la verdad hasta ahorita agradezco tanto que fueron ángeles en la... Porque el trato, sobre todo el trato, porque no es común encontrar a personas que te traten bonito. Sí, humanas. Humanas, pero aparte bonito. En un hospital y tan grave, ¿no? Y fue en el ABC de observatorio con un médico espectacular. Y no, pero pues Diosito dijo, no, no te vas a ir con una neumonía, necesito mandarte dos. Y afortunadamente no lo sintió. Esa fue la realidad. A mí no... Yo no entraba a verlo. O sea, yo me la viví ahí, afuera de la puerta. Pero yo no me tenía ni que despedir de él tampoco, porque estuve hasta el último momento antes de que se lo llevaran a intubar. Pero cuando estuve en terapia intensiva, que se conectan a... Se con... Intubado con 20 tubos, además. Yo dije, yo no quiero esa imagen. Y por eso respeto y admiro mucho a mi hermana, porque mi hermana sí entró... Yo me quedaba afuera en la puerta todo el tiempo y mi hermana entró siempre. Y yo decía, no puedo, yo no puedo. Había días en las que luchaba yo de, no ha llegado, puedo entrar yo. O sea, son como minutos perdidos. Yo decía, no, no. Y entonces yo lloraba ahí afuera de la puerta. Horrible. Que debe ser durísimo. Horrible. Ha sido lo peor que me ha pasado y que me ha mermado la salud y me ha mermado todo. Y que pues he salido adelante, evidentemente, pero... Sí, pero vives con ese dolor. No, yo jamás me imaginé, sí. Yo jamás me imaginé sentir tanto dolor, inclusive pensando, qué bonito que no lo sintió. Qué bueno que no sufrió, qué bueno que se quedó dormido y ya, o sea, ya se fue. Pero la ausencia, este apego que tenemos nosotros como humanos y además con una familia muégano que éramos, sí es muy duro, es muy duro. Muy, muy duro, muy duro, muy duro. Porque además se muere mi papá y a las tres semanas casi se muere mi mamá. Porque ella sí le dio COVID y sí con neumonía la intubaron. Ay, no. Sí, a las tres semanas, a las tres semanas. Y entonces me la regresan, bendito Dios, pero me la regresan peso muerto, este, con oxígeno, entonces me la llevé a mi casa y dije, pues me voy a dedicar a rehabilitarla. Claro. 24-7 y así fue un mes y medio y la dejé divina, perfecta, sin oxígeno, está en su casa, perfecta, respirando como cantante. Y luego cuando llego a mi casa, mi único compañerito de la vida, que era mi perro, lo tuve que dormir, así. Ay, no, bueno, es que cuando nos llueve, nos llueve sobre mojado. Sí, 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 sí. Cuando es caos, es caos. Y pues lo dormí, también una pérdida, qué te digo, o sea. Sí, horrible. No, yo me la viví llorando por lo menos dos años. O sea, que los dos años que lleva, que llevan fallecidos, tanto mi papá como mi compañerito. Y luego hay gente maravillosa a mi lado que me dice, te tengo un regalo de cuatro patas. Y yo no. De verdad, no, no estoy ni lista, ni preparada, ni me quiero atar a un animalito ahorita. No, me estoy arreglando yo. Porque luego me metí un año a Mamá Mía. O sea, Mamá Mía llegó en la completa oscuridad mía. Entonces me vino a dar esta luz y esta alegría y esta música, pero yo no estaba bien. Es que yo creo que tu papá te la mandó del cielo, Mamá Mía, ¿no? Sí, Mamá Mía. ¿Era para ti? Sí, pues que me quité cuatro veces. La verdad, yo sí le dije a Claudio que le agradecía mucho porque me invitó a audicionar como todos. Y le dije que no, la verdad es que la paso muy mal. Una, en las audiciones. Siempre, ¿eh? Aunque haya hecho las obras que haya hecho, las audiciones de musical la paso muy mal. Dos, que no estaba lista emocional, ni psicológica, ni físicamente. Que no estaba, no, que estaba, no, 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 no. O sea, por muchas razones. Y me dijo, ¿me lo puedes pensar? Y yo dije, bueno, está bien, lo voy a pensar. Pues también yo quien sepa decir, no, lo voy a pensar. Y entonces ahí me puse a prueba, la verdad. Dije, voy a ver si sigo sufriendo las audiciones, no estoy bien, pero me voy a probar a mí. O sea, yo ya avisé, de todas maneras, que de verdad no me encuentro bien. Y yo me probaba. Y cada audición, o sea, la primera vez que llegué a audicionar, salí y desde el carro llora, 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 llora. Porque además, en el Teatro Insurgentes me formé. A los 14 años, yo tuve ahí mi primer aparición en ese escenario. Pero mi papá estuvo dirigiendo varias obras ahí, en el Insurgentes. Entonces, el Insurgentes tiene historia para mí. Claro, por supuesto, se te movió todo. Ajá. Y fue una de las razones por las que digo, bueno, me voy a probar aunque no pueda. O sea, era de, me arrastraba, era así de, no, 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 no puedo. Es que no puedo, es que no puedo. No puedo. Y aparte yo dije, no quiero ni cantar otra vez en la vida. No quiero. ¿De plano? Sí, sí. Sí, así fue. Fue fuerte. Sí. Y de pronto, este, llegó, mamá mía. Y yo dije, Dios, tengo que ir a verme. Ahora me toca a mí, a checarme, pues, cuerdas. Yo siempre he estado como viéndome mi salud y mis cuerdas, que siempre estén bien y siempre están sanas. Y esta vez, pues, había un quiste en una de las cuerdas, que ahí está, ya va, desapareciendo poco a poco, pero ahí estaba un quiste. Y pues dije, pues, ¿ya qué hago? Ya dije que sí. Pero sí me sale. O sea, yo como que empecé a acomodar la voz y empecé a redescubrir las canciones de Abba con mamá mía, que todos conocemos. Sí, un máximo. Que yo no me había percatado, porque yo hice fiebre solo por la noche. Entonces, me quedo con los Bee Gees. Y es como de la época. Y entonces, Abba era como, ay, qué cursi. Pero, pues, ¿quién no conoce? Dancing Queen, Mamá mía, Honey Honey, Bulebú, Gimme, gimme, o sea, todas. Todas. Chiquitita. Y entonces, como las fui redescubriendo, dije, qué bien escrito está esto, porque está redondita, la historia es buena, y la van hilando con cada canción, que queda perfecto con cada personaje, que además es familiar, porque están las amigas, pero la pareja, pero la señora, pero la madre soltera, pero la chava y sus amigas. Entonces, dices, no, qué bonito proyecto, pero no, ni así yo veía la luz, ¿eh? Hasta que empecé, ya empecé a brincar obstáculos con, estos obstáculos con Mamá mía fueron el reto más fuerte que he tenido. Ha sido el reto más fuerte que he tenido, porque, porque no, no estaba. Cuando crees que estás y te sientes en, ya sabes, estoy súper preparada, lista, estoy en cuerpazo y todo, no entras, no estás en el proyecto que quieres. Y cuando no estás, o sea, sí, oye, 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 hay un proyecto ahí que es, y sí, sí, ahí hice catarsis, ahí hice mi proceso, cumplí 50 en Mamá mía, me dio depresión hormonal, o sea, entre el duelo y la hormona. Sí, no, 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 te ves de 20, maná. No, pero pues no, este año cumplo 51, sí, ya estoy mayor. Te ves divina. Te amo, tú porque me quieres. No, es la verdad. Pero, pero me he mantenido bien, hago ejercicio. No, tienes un cuerpo, te estaba diciendo, nunca habías tenido el cuerpo que tienes ahora. No, no. Estás espectácula, o sea, marcada, pero. Sí, sí, me gusta. Placa, pero, o sea, no, sana. Sí, sana, sana. Muy bien. Y no como, fíjate que no, no llevo dietas, debería, porque soy de lo peor. Ahorita se me venía entojando y dije, chin, ya no pasé. Y te iba a hablar para decirte, oye, te llevo algo de, ya sabes de cuál, de este café carísimo. Entonces, me antojó uno especial que es muy gordito, porque lleva caramelo. Ajá. Y no me cuido, digo, soy de lo peor. O sea, mi cuerpo de verdad es llenoble. Sí. Porque soy garnachera, soy chocolatera, soy de nieve, soy de helado. En todo, mamá mía, quité todo eso, por el quiste. Porque para la voz, sí, el chocolate te saca flemas. Sí. Sí, ya sabes, cosas. Sí. Y ya me probé de todo. O sea, me probé que entre función y función, sí como, como fatal la pasé. No, 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 no. O sea, el eructo aquí. O sea, era, me sentía llena. Sí, te atósito, qué pesado. Bueno, es que tú lo sabes. No, 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 no. Pero ahora éste no, cantando 82 canciones que yo decía así, porque pues mamá mía. Cantando, bailando y saltando. ¿Y cómo vas a comer entre función y función? Pues la guacareas ahí. Claro, todo el mundo lleno así de, con mucha hambre, comen y salen. Y yo, no, mi metabolismo es más lento. Y yo decía, no puedo vomitar en la cama, porque yo salto en la cama con las amigas. Sí. En Dancing Queen, justamente. Y yo, no puedo. Aparte, ya estoy mayor. No se ve, no pensarían. Pero sí, pero sí estoy. O sea, sí los tengo. Entonces, sí, sí fue probarme. Que sí, que no. Y la disciplina teatral, que ya la conoces. Sí lleva mi termo de dos litros con agua tibia. Era lo más que tomaba. Y me tomaba los dos litros de jueves a domingo. Y un ritual en específico no tenía. Nada más se lo dedicaba siempre. Cada función a mi papá, a Dios, a darles las gracias por probarme, por saberme fuerte. Porque al final salía y no era una mujer que... Yo sí me sentía en trocitos. Sí estaba en trocitos. Claro. A nivel emocional. Claro. Pero a nivel artístico, a nivel profesional, me paraba. Me paraba y era Donna Sheridan en Mamá Mía. Y era redescubrirme. Y me decía, pues lo estoy haciendo. O sea, gracias. Me duele mucho todo, pero qué bonito este proyecto de luz que me regala la vida. Claudio Carreras, obviamente. Mi padre. Y todos los productores. Desde Tina Galindo, que en paz descanse, que fue dedicada a la temporada. Ella, Daniela Romo, a todo este crew de productores del Teatro Insurgentes. Sí. Siempre estaría agradecida porque sí fue un proyecto que me ayudó a probarme. Más que... Porque al final sales. Si estás con salud mental y estás bien, vas saliendo poco a poco. Y dices, bueno, sí necesito un especialista. Sí necesito. Pero ayuda mucho estar haciendo lo que amas, ¿no? Sí me ayudó. No lo quería hacer. Y la vida me puso. ¿Te obligó? Me obligó. Para que estuvieras mejor. Me obligó. ¿Y cuándo te dijeron, ya eres tú, lo vas a hacer? Un par de horas después de mi última audición. Que no iba a ir. Que yo por más que decía, no, por favor, ya no quiero audicionar. Pero no por otra cosa, porque yo la pasaba muy mal. Yo conmigo la estaba pasando muy mal. Entonces yo decía, no, ya no quiero ir. No voy a hacer todo para... Oigan, ya es muy tarde. ¿Están seguros? Porque ya está en Sale el Sol, justamente. Ajá. ¿Están seguros? Porque ya sí son muy... No, es que el crew ya te está esperando. Este, aquí está Jason Sparks, nuestro coreógrafo en Nueva York, que va a ser el director. Y está Claudio, y está el otro productor. Y yo dije, es que ya es tarde. Ya váyanse, pues ya deben de estar bien cansados. O sea, yo sí, de verdad. Haciste todas las trabas para no hacer. Yo te lo juro que sí. Qué chistoso. Sí. O sea, de verdad, ahí sí confirmo que aunque te quites. De este famoso dicho, ¿no? Sí, cuando es para ti. Cuando es para ti, aunque te quites. Y, pues, fui. Y iba yo tan cansada. De verdad, iba yo tan cansada. Ya de toda la semana de que sufrí las audiciones, porque sí soy muy comprometida, muy entregada, pero sentía que no estaba lista. Y cantaba y bailaba y... Que ese día que salí de grabar, porque eran las grabaciones de los programas que adelantamos para las Navidades y así. Ajá. Dije, pues, ya, sí, ya fui. ¿No? Sí, ya. Pues ya, el último jalón. Y no, a mí no me gusta quedar mal. Y entonces llego. Y ahí está la plana mayor. Y digo, ni vos traigo. ¿Qué, qué, qué? Ya, pues, ¿qué hago? Antes así el... ¿Quién te va a creer? Ni vos traigo. Ni vos traigo. Dice el lado de la otra. Ay, ni vos traigo. Ni vos traigo. O sea... Pero es real. O sea, yo ni me preocupé. Dije, no, ya sabes que gritas. Y, feliz Navidad, ya yo lo hago. Y en los programas, ya, 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 tu tía. Y entonces, pues, dije, aparte estoy cansada emocionalmente de haber pasado una semana de audiciones. Complicada. Y, pues, me dieron la escena. Tuve que volver a bailar. Y tuve que volver a cantar la canción más difícil. Y yo dije... Es más, dije una... Dije la peor barrabasada. Y yo lo digo porque no tengo empacho en decirlo. Digo, la canción que están esperando en Mamma Mía es The Winner Takes It All. Este, The Winner Takes It All. Altísima. Bueno. Y entonces yo como... Entre que sí la reconocía y no. Claro que es muy famosa y la gente la espera en la obra. Yo decía, le decía a Jason, además. Jason, this song is large. No, esa la deberían de cortar. Esa la mandaron a la... Me voy a mandar a la chingada esta canción. Esta canción es más larga que la pandemia. Y entonces se burló de mí. Claro que se burló de mí. ¿Qué le pasa? Es la canción que la gente espera. Pero a través de las décadas, en todas las partes del mundo. No, no es que es que hacerle... Hay que hacerle mucho a esa canción. No hay que... No es más larga que la... La pueden cortar. Ja, 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 ja. Está bien, no. Ok. Mira. Cántala. Háblala. Estás en tu baño. Recítala. Haz lo que quieras con la canción. Dije, tiene toda la razón. Ya estoy aquí. ¿Para qué sigo diciendo pendejadas? Voy a... Perdón. Soy bien mal hablada, pero a lo mejor ya me conocen. Por eso está neteando. Ay, por eso te amo. Porque aquí se puede decir todo. Claro. La neta es la neta. Eso. Sí. Y entonces dije, pues ya. Entonces ya la pedí para estarla leyendo, para no preocuparme por la letra, porque sí es larga, es preciosa, pero sí hay que hacerle mucho. Como intérprete y como cantante hay que hacerle mucho. Sí. Y entonces, pues la canté, la lloré, la platiqué. O sea, le hice mucho dentro de mi cansancio. Le interpreté. Y yo dije, ya, ya pasé, ya pasé por aquí. Ya. ¿Ya me puedo ir? Sí, por favor. Y entonces ya me salgo y otra vez llorando. Porque dije, vine, vine, durante esta semana vine a las audiciones, me sentí muy mal. Seguramente estoy preparada porque llevo muchos años preparándome y lo he hecho. No lo disfruté porque nunca disfruto audiciones, pero vine. Y eso me hace muy valiente. Claro. Y entonces me apapaché. Y dije, bueno, ya. Y como traes el mood de yo depresiva, con el duelo, el teatro insurgente, con el que crecí con mi papá. Dije, ay, qué cosa más rara, fuerte. Sí. Y qué gran señal. Pero bueno, la cumplí. No me hice para atrás. O sea, yo me aplaudí los tanates que tengo. O sea, que sí los tengo. Sí, que fuiste, te paraste, audicionaste. He hecho trocitos con toda dignidad a audicionar para la gente extranjera. Y hice lo que sé hacer durante tantos años que me preparó un señor que acabo de perder y que además también tomé clases de baile, que también he estado en la actuación y he contado historias en todas las plataformas. O sea, en todos los rubros. ¿Por qué no lo? A ver, a ver, ¿de qué estoy hecha? Estaba en trocitos. Esa es una realidad. Pero sí me apapaché mucho y me abracé. Y a las dos horas me dijeron, tú eres dona y yo en la madre. No. Hay que cantar muchas canciones. Así de, ¡no! O sea, ahora viene lo que es fuerte, la temporada. Sí, no, no, no. Y dos funciones al día. No, no, no. Seis funciones a la semana en un año. No, no, no. ¿Qué cosa? O sea, ya me la sabía. Y yo decía, ¡ah! No, viene lo pesado. ¡Chin! Entonces yo me preocupaba más que nada por el quiste en la cuerda. Ajá. Y yo tengo que rehabilitar este quiste y utilizar la técnica enseñada por el señor maestro Willy Gutiérrez para que siempre esté bien y yo cuidarme al cien. O sea, el teatro musical no se lleva con las fiestas, no se lleva con los desvelos. No se lleva con dormir menos, no se lleva con andar de parranda. Y es más, se acabó tu vida social, se acabaron tus fines de semana, se acabó la vida. O sea, si tu pasión es un musical... Sí, no puedes ir a nada. Ahí es. Y así fue. Un año. La verdad es que dije, pues yo fui formada para esto. A mí me formaron así. Yo he sido bien disciplinada. Cuando he hecho teatro ya sé que es así. Pero a la vez no dormía. Y andaba en la depresión porque me empezaba a dar un ataque. Taquicardia. Sí. No era ataque de... Ataque de pánico. Fíjate que no, no fue ni ataque de pánico ni de ansiedad porque de la taquicardia sigue que no puedes respirar y tengo... No. O sea, si me alteraba, el corazón me empezaba a dar taquicardia como un inicio de ataque de ansiedad y no dormía. Y yo dije, no, para la voz es pésimo. Y con un quiste peor. Tienes que dormir muchas horas. Tienes que dormir. Y entonces no podía dormir. Así que me tuve que ir con mi ginecóloga, con mi neurólogo, especialistas. Y justo mi Doc Bandera, que es un gran gastroenterólogo, me recomendó un inductor del sueño. Y ahorita estoy tomando media pastilla. Pero yo no utilizaba nada. Mi neurólogo, que funge como psiquiatra, que también se sabe toda mi historia, me dio el antidepresivo correcto y mi ginecóloga me dio mi tratamiento de reemplazo hormonal porque, pues, ni cincuenta, ¿no? Y entonces era todo junto. Y yo, a mí no me importa lo demás. Yo necesito dormir porque esto no va a funcionar. Sí, sí, sí. O sea, sí me iba a veces en vivo. Ya era en vivo. En los ensayos de pronto eran en vivo. Ya eran en vivo y yo decía, necesito dormir. No sé cómo está dando. Pero entonces empecé a colocar la voz. Me van a ribotril. Pues ya me había dado el neurólogo. Todo el mundo ya es lo de hoy. Fíjate que lo que me hace dormir es el nocte, que es el inductor del sueño. Es inductor. O sea, que me dijo, además, bien chistoso, porque, bueno, ya te contará mi hermana Draga, pero es una... No, 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 no seas la risa. Porque me dijo, mi doctor me dijo, te la tomas, pero ya tienes que estar en la cama porque te puedes caer. O sea, te desprogramas. Te desprogramas, sí, de inmediato. O sea, Anette y... Se durmió, güey. Se durmió. Como Tony Camus. Así que... Duérmase. Es que es hipnótico, sí. Justo tiene una cosa de hipnosis. Meta. Es inductor del sueño. Claro que no sabemos más, no las... Las fórmulas ni nada, pero sí tiene todo eso. Ajá, ajá. Claro que el primer día me quedé con el control así, con la pestaña. Así me quedé. O sea, yo dije, nunca. O sea, y el otro... Tú no se grabaron esos procesos. Claro, ya sé. Pero muchas cosas sí lo grababa mi hermana. O sea, la Jules que va a tener aquí, Anette. Ajá. Mi hermana Draga, sí. Muchas veces nos hemos evidenciado así de... Ay, no, 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 ya tiene que ver esto. De que sí estamos en las peores de las condiciones. Y yo varias veces, no me caí, pero ya aprendí. Y entonces en la semana, antes, ya en la cama, con los controles allá, el teléfono allá, la pastilla y te moriste. Ay, mira, qué bien. Era lo que yo necesitaba. Claro. Para poder dormir las horas, para poder descansar la voz y cantar las 83 canciones de Mamá Mía. Entonces así empecé y así empecé. Y entonces todo bien, todo bien, todo bien. Y generalmente, en las obras, hoy por hoy, empiezas de miércoles a domingo o de jueves a domingo y van quitando días. De pronto vas tentando a la gente, ¿no? Igual quitamos el jueves y entonces seguimos viernes, quitamos la primera del domingo y aquí no pasó. Aquí Mamá Mía tuvo un gran éxito y no se quitó ni una función. Qué bueno. Empezamos los jueves y terminamos, y también domingo a la una y a las cinco. Y eran dos sábados, una viernes y jueves. Entonces eran seis funciones a la semana y así me eché medio año. Pero yo luchaba conmigo, con mi mente, que la mente es fuertísima. Sí, ¿qué tal, eh? La mente como te. Si no la dominas tú. Qué importante la salud mental. Sí, importantísimo tema. Me parece que es lo más importante hoy por hoy. Y yo sí siento que a mí la mente me jugó mal las pasadas de no sentirme bien. Aunque me acuerdo que mi papá me decía, la voz ahí está. Y yo me sentía claro, la voz ahí está. Yo le puse mucho foco a la voz. Sí, ahí está. Pero no podía dejarle de quitar el foco. Entonces siempre preocupada por la voz, siempre preocupada por la voz. Entonces eso no me dejaba disfrutar. Luego cuando empecé los antidepresivos, la primera semana era... ¡Mamá mía! ¡Y me cago aquí! Sí, claro. Me sentía tan relajada y tan bien. Pero no es lo mismo porque no estás consciente. Y yo el público lo veía como en un... Como en el tubo del papel del baño. Era nomás un tubo, pero ya me conocía pues todo el movimiento del escenario. Y al momento, fíjate cómo te... La mente. Me programaba, me salían automáticos los textos. Y cuando ya al final, ya, eh, eh, ya, adiós. Yo no oía los aplausos. Ya no. Yo ya me borraba, me cerraba y corría a mi camerino. Y como era la última en irme porque me hacían las trenzas para no maltratarme el cabello... Sí, vi todo ese proceso en tu Instagram de las trenzas. Sí, todo el proceso de las trenzas todos los días. Entonces llegaba a mi casa a la una, dos de la mañana. Y había las veces que no dormía, era horrible. Pero ya llegaba a mi casa, me cenaba nada porque la comida también tenía mucho que ver. Probé tragarme unas enchiladas y no pude dormir. Claro. Aún con el inductor. Y luego probé, comerme una fruta, una manzana, un plátano o lo que fuera de fruta, una fruta y dormía perfecto y así. Dije, eso voy a empezar. O sea, empecé a probar muchas cosas durante el proceso, ya dando funciones de mamá mía. Dijo, ok, esto ya me funciona, esto me funciona, ya duermo. Y así empecé a agarrar el ritmo. Así poco a poco. Me duró seis meses. O sea, del muy difícil a ya ir viendo la luz. Pero estaba ya tan cansada que le digo a Claudio, y no habían quitado la función de la una, que qué bueno. Eso quiere decir que tuvimos una exitosa temporada. Sí. Y le digo, necesito ayuda. O sea, necesito, ya no puedo. Y me hicieron el favor, inclusive, hasta de hospedarme en el hotel que está al lado. Sí. Muy famoso. Sí. Que está ahí al ladito del teatro para que de sábado, que salgo a la segunda función, me hacen las trenzas, salgo a las dos de la mañana, pues durmiera un poco más. Porque a la una hay que dar la primer función. Sí, 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 está muy pegadito. Está muy pegado. Entonces, llegó un momento en que dije, ya me cansé. De verdad es que vengo de un proceso. Si hubiera estado en otro momento, cuando estás preparado, porque la gente musical tenemos que ser atletas, sí o sí. Tanto vocal, como física, como de todas las maneras. Pero no estaba yo, o sea, estaba ya muy cansada. Y entonces fue cuando entró mi querida Kika Edgar a hacer la primera función del domingo. Y así se quedó yo, hacía cinco funciones, Kika hacía la primera del domingo y hacía hasta el 30 de diciembre, que acabó la temporada. Ahí. Por eso, de pronto, si escuchan, es que estaba a peda la licea y por eso se peleó. Estaba drogada imposible. No podía ni tomar alcohol, ni podía, menos, menos drogarme ni me drogo. Me drogo con la música. Me drogo con otras cosas artísticas. Pero no, ni drogada, ni tomada, ni nada. Me encanta estar de chistosa, o sea, me encanta divertirme, me encanta el humor negro que toda la vida he tenido, me encanta ser ácida y ahorita más a estas alturas y después de todo lo que he pasado, no me importa nada. Claro. Entonces, este, me empecé a relajar. La vida la empecé a ver más relajada y empecé a disfrutar, mamá mía, casi para acabarse. Ay, no, te mato. Ya sé. Casi para acabarse. Sí, con todo el compromiso que siempre di, sí, con toda esa alegría con la que la gente se fue, porque sí, sí fue una gran temporada, pero yo, yo, Lisette, empecé a disfrutar tres meses antes de que se acabara. A disfrutar real, a decir, ¡guau! ¡Qué fuerte! O sea... Estoy en el musical. Ajá. Estoy en el teatro más importante que tenemos, el más icónico y tradicional, que es nuestro teatro Insurgentes, con esa historia que tiene, donde me formé en el proyecto más exitoso, porque ya llevamos más de ocho meses, y aquí estoy haciendo lo que aprendí a hacer durante muchos años y en lo que he hecho mucho tiempo. Y ahora lo estoy disfrutando. ¡Qué maravilla! Nunca es tarde, pero sí lo empecé a disfrutar. Pues es que también no era fácil lo que habías pasado. No, nada. No era fácil superarlo y... Deja tú superarlo, porque no se supera, sino sobrellevarlo. Sí. Siguen de gira, ¿no? Con mamá mía. Sí, y empezamos la gira en febrero. Todo febrero, claro que lo disfruté como loca. Porque además ya no era los días seguidos, sino que ya me iba a Monterrey a hacer promoción y a ver a la gente de Monterrey. Ya, era respirar otra tierra, otro aire, y a Guadalajara, que yo soy de Guadalajara, y con los zapatíos, y entonces vi a familia que tengo allá. Entonces fue otra dinámica. Y los recintos se nos llenaron, y era masivo. O sea, eran cuatro mil, cinco mil personas que sí fueron a ver mamá mía. Y entonces ver toda esa energía, más bien sentir esa energía de la gente que nos hace el favor de comprar un boleto para irte a ver, a mí me llenaba de alegría, porque dije, qué bueno que yo viví esto, porque no disfruté lo otro. Sí lo disfruté, claro, pero no de la manera tan plena como cuando terminé la temporada y empecé la gira. Y ahorita ya, pues súper feliz. Estuvimos en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, y vamos a Cancún, Mérida, Aguascalientes, León, se están sumando fechas para mayo. Entonces, todo bien. Pues no se la pierdan, porque está buenísima. Y has hecho grandes amistades también con el cast, ¿no? Sí. No, bueno, Alejandro de la Madrid, que es mi twin. Ajá. No, yo le, bueno, nos pusimos twins, nos conocemos hace muchos años, pero aquí hicimos esto y nos agarramos de la mano y construimos nuestros personajes con esta amistad y con esta hermandad que tenemos hasta ahorita. Y Alejandro de la Madrid para mí, o sea, de pronto era, es que este, este güey es igual que yo, es que este es igual de mamón que yo, le gusta lo mismo que a mí. Y entonces, somos twins. Así fue de, sí. O sea, yo ya adivinaba lo que él pensaba. Le digo, te estoy viendo con los ojos. O sea, con los ojos sé lo que estás pensando. Y le digo, esto, esto, me dice, porque twins. No hacemos muy twins y eso es precioso, porque esa complicidad en el escenario. La transmites. Ay, la gente lo agradece. La gente lo agradece. Y nosotros nos divertimos mucho, mucho. Alejandro me soportó mucho. O sea, fue mi soporte. Me agarraba de la mano, me abrazaba, con él lloraba. Él me contuvo mucho. Alejandro fue clave para que yo estuviera también sostenida a nivel emocional en Mamma Mía. Sí, Alejandro de la Madrid para siempre. Qué lindo. Sí, sí. Con Gisela Segedi, ya la conocía. Ya había hecho Fiebre de Sado por la Noche con mi papá, Mauricio Martínez, hace 20 años. Sí. Y, o sea, como que te vas encontrando otra vez a la gente y dices, qué bonito. Está bien padre. Está bien padre, la verdad. Y te lo mereces, la verdad, porque eres un gran talento, güera. Y, bueno, no quieres ser famosa, pero también has tenido puras parejas famosas, casi. Bueno, no, todas. Sí, Gale. O sea, primero Mauricio Martínez. Híjole. No, de que yo sepa. No sé del kinder, pero Mauricio primero. Fíjate que el, así, primer, primer famoso, Demian. ¿Demian fue antes que Mauricio? Demian fue antes, fue el primero con el que me casé. Siete años y sigo casada por la iglesia con Demian. Nos llevamos bien, seguimos en contacto. Este, me agarró, me agarraste bien chavita. Sí, te agarró una niña. Diez años me lleva el condenado. Pero bien padre, o sea, con él me casé por la iglesia, por el civil, dure siete años. Es un tipazo, además. Tipazo, sí, tipazo. Nominado al Oscar. Sí, claro. Ha hecho unas cosas importantísimas. Increíble, sí. Él siempre, sobre su meta, la trazó y nunca se salió de lo que, bien congruente. Demian es uno de los seres, pues, más congruentes que conozco y lo admiro hasta la fecha. Vuelvanse a casar, hermana, yo digo. Así de, ay, si hubiera traído el agua, lo escupo. Para que vayas al Oscar. Es un espacio maravilloso. Oye, no, no, a mí me encantan como pareja, la verdad. Qué padre que se sigan llevando bien. Sí, nos llevamos bien. Pero, pues, ¿te pintó el cuerno o no? Sí, pues todo el mundo lo supo. En su momento no salió, yo me comporté como una dama, eso fue real. Pero sí, después ya se supo que sí hubo ahí la cuerneada. Y yo esas cosas no las perdono a mí. Sí, ya haces bien. Ya lo chupó el diablo, ya no, ya no. Ya no me vengas a pegar tus corucos. No haces bien, porque si lo hacen una vez, lo hacen siempre. Ay, no, sí, no, no. Ya agarran el caminito, ya se lo saben. La verdad es que no, yo no. Qué lástima. Sí, qué pena. Porque tal vez hubieran durado toda la vida, ¿eh? Puede ser. Fíjate que también la dinámica que traíamos, a lo mejor no era la correcta. Yo me desviví por ser la mamá de casa que no soy. O sea, algo no está bien ahí también. O sea, tienes que aprender muchas cosas en la vida. Y yo era una persona que no era yo. Sí me desbordé de amor por él, y él sabe perfectamente. Y, pero, pero yo, ¿en qué momento él me donaba camisas? Y todo era perfecto. Y era, ¿cómo se llama la brie de esposas desesperadas la perfecta? No, ¿cuándo? O sea, pero esa personita era yo. Sí. Y, y, y no, no está bien, no está padre. Cuando ya lo veo en terapia y lo, y lo hago mi duelo y lo descubro, digo, claro, idealicé, me enamoré, idealicé, y me perdí de amor y le regalé mi luz. Pero es una responsabilidad mía. Sí, claro. No es de nadie más, ni de él, ni de nadie. Es una cosa que tienes que vivir para aprender y crecer. Claro. Usted es un maestro de vida que se atravesó para enseñarme eso. Es muy importante lo que yo aprendí con él. Por eso, y como es mi vida, pues obviamente sí saben perfectamente que se nombrará y es, sé quién me ha hecho crecer también en su momento. Fue un gran maestro. Después vino Mauricio, porque hice fiebre esa hora por la noche. Yo ya había, yo me había divorciado y me había separado, ya había, del duelo, la pasé muy mal. ¿Cómo no? Sí. No es fácil. No, muy mal. Y luego me dio luz. Por eso siempre digo que el teatro me salva. A mí siempre el teatro me ha salvado. Siempre. Hasta la última que se rompió. Llega en tus peores momentos. En todos ha llegado el teatro. Y aparte, cosas importantes. Porque esa... Dime, dime. Ay, porque fiebre de sábado también eran los Bee Gees. Sí. Era taratara, taratara, la bola de disco, era baile, canto, alegría. Mi papá dirigiendo. Qué maravilla. Claro. Y empecé a salir del duelo del amor, ¿no? Y de esto que me llevó a terapia. Y qué bonito, qué bonito aprendizaje, qué bonita lección. Y sí, en ese momento dije, soy antes y después de Demian. Porque sí, fui otra mujer. Aprendí mucho, crecí mucho. ¿Y tu familia? ¿No lo quería ver ni en pintura o sí? No, no. Mi familia siempre ha sido bien prudente. Cosa que agradezco, sean prudentes. No se metan. Porque es de dos. Es que luego también opinan. Pero pues es inevitable. Pero la opinión es como las nalgas. Hasta que te las pidan. Y si las quieres dar. Y a quien se las quiera dar también. Y a quien se las quieras dar. No, pero la verdad es que son tan educados. Sí. Obviamente mi papá y mi mamá sabían qué estaba pasando, pero nunca me dijeron nada. Nunca fue de criticar a nadie. Cada quien tiene que vivir sus procesos. ¿Quién sabe qué vivieron en esa casa? Pues cada quien sabe lo que vivió en sus relaciones y en sus casas. ¿Para qué uno anda opinando? O sea, a menos que te la sepas y quieran tu opinión. No, pero no. La verdad es que muy prudentes. Muy bien. Y luego Mauricio, que es muy talentoso, muy guapo y todo. Muy gracioso. Pero pues, ¿cómo? ¿Así? ¿Cómo así? En mi época de lesbiana. ¿Cómo así? ¿Cómo así, mana? No, fíjate que con Mauricio, Mauricio es un amor muy especial porque nos enamoramos. Ahí sí te puedo decir, cuando el amor es amor y no importa nada. Yo sí puedo meter las manos, creo que es por el único que puedo meter las manos al fuego de que cuando estuvo conmigo, estuvo conmigo. Mauricio Martín, señor, nos enamoramos perdidamente y yo me enamoré de él, de su talento, de su ser. Es un sol, hasta la fecha le digo sol. Y él se enamoró de mí. Y ya lo que pasó después es historia, pero me dio anillo. Y te voy a decir por qué nos separamos. Yo tomé la decisión de no casarme con él por única razón y la más importante. Él tenía sueños de irse a Broadway, de siempre. Él moría por verse en el escenario de Broadway y protagonizar comedias musicales en Broadway y estar en Nueva York viviendo, cosa que ahorita es lo que está haciendo. Y lleva años protagonizando en Broadway y lleva, ya pasó, ya hizo gira y ya estuvo en Los Ángeles, ya estuvo en un barco, ya estuvo en muchos lugares donde él soñó. Y por eso yo no me casé con él. Yo creo que el amor verdadero es amar a esa persona aunque sus planes no te incluyan. Y yo ahí sí le dije, ¿quién soy? Porque yo no me voy a ir a Nueva York. A mí no me interesa Nueva York para irme a vivir. O sea, no. Tengo mi carrera aquí, tengo mi familia aquí, pero cuando hablas de Nueva York y hablas de tus planes en Broadway, se te ilumina la cara. O sea, ¿quién soy yo? Porque yo sé, con ese amor que nos tenemos, que te vas a quedar aquí conmigo si nos casamos. Porque yo no me voy a... Yo sí estoy segura que no me voy a ir a Nueva York. Entonces dice, váyase a usted a cumplir sus sueños. Básicamente así fue nuestra relación. Fue tan de amor. Ya si después se casó con un hombre, que si él es gay, que si... Eso ya no importa, ¿sabes? Es como... Si eres feliz, me haces feliz. Porque lo sigo viendo así. Y lo sigo acompañando así. Y llegué a su espacio en Los Ángeles. Me acuerdo de una gira con esta obra de los Estefan. On Your Feet. Sí. Y me quedé con él. Dormíamos juntos. O sea, nos amamos mucho. Pero no había una relación sexual ni de íntima ni de pareja. O sea, yo respeté perfectamente lo que él decide en su vida. Y si yo soy gay, soy gay. Qué padre, eres feliz. Yo soy feliz. Claro. A mí no me importa. El amor, creo que va más allá de todo eso. Y es el amor que nos profesamos hasta hoy, Mauricio y yo. Pues qué bonito. Qué bonito el respeto. Bien bonito. Y que no se hayan tenido que reclamar nada. Nada. No, hasta la fecha. Cada quien respetó. Así de, ¿cuándo vienes, princesa? Ay, voy, mi sol. Voy a Nueva York. Quiero ver una obra. Y así, así estamos todos los días. Todo el tiempo estamos en contacto. Y luego Lizardo, famoso también. No te digo. No entiendes, mana. Y no quiere ser famosa. No entiendes, mana. Ay, mana, que no son los artistas. De veras. Sí, ya sé. No entiendo. Pero te entiendo porque estás re guapo, la verdad. Es muy precioso. Es muy guapo. Es muy precioso, la verdad. Muy precioso. Sí, Lizardo lo conocí haciendo teatro en el Insurgentes. En Víctor Victoria, una obra maravillosa que hizo Daniela Romo y yo a la contraparte. Y todas mis intervenciones eran con Lizardo. Y ahí lo conocí porque yo no lo dejaba de ver. Yo lo veía y decía, es que este cabrón no está hecho a mano. Sí, no, no, muñeco. Muñeco. Pero aparte estaba en su mejor momento. Sí, precioso. Y yo lo veía y hasta que supe que estaba comprometido, dije, no, ya si no me meto. No, 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 no. Porque luego, mira, uno se mete en problemas gratis. Sí, no, no, no. Yo tuve varios chismes gratis. Dije, ya, ¿qué necesidad tengo yo de andar con un hombre casado? Ay, no, no, no. Ni comprometido, ni nada. No, dije, ahí sí, no. Y la verdad es que pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y él, él rompió su compromiso, o sea, de dar anillo. Y yo, este, y a mí yo sí me sentía mal, la verdad. Sí me sentí mal. Pero lo rompió por ti. Ajá. Porque ya le movías el tapete. Sí, sí, sí. Dije, algo no debe de estar bien allá. Claro. O sea, acá ya se está. Y yo no, de verdad, yo nunca tuve nada que ver hasta que él rompió su compromiso. Él estaba libre. Y terminamos Víctor, Víctor, enamorados. Y luego ya nos fuimos a vivir juntos. Y al año planeamos a María. Ay, sí que está hermosa tu hija. Ay, qué te digo de los tuyos. Y que seguramente te vino a cambiar la vida. Mucho. Que un hijo te cambia la vida. Sí, sí. No, es la maestra más gruesa que he tenido. Sí, porque terminan siendo nuestros maestros, nuestros protectores. Sí. Los que nos enseñan, los que nos dicen por dónde, los que nos calman. O sea, es increíble. Nuestros espejos. Cuando los deseamos tanto. Y fue muy planeada, fue muy amada, fue muy planeada. Sí, María fue de, sí quiero que venga ya un bebé. Ajá. Porque aparte yo no estaba tan joven. Yo tenía 35. Claro, ahorita ya 35 está bien tener un bebé a los 35. Y no estás vieja ni nada. Pero yo sentía, porque yo venía como de estas familias tradicionales y además con una educación muy tradicional de, si no lo tuviste a los 20 y tantos, quién sabe si puedas tener hijos a los 30 y tantos. Ajá. Pero, pero no, o sea, ahorita se puede hasta los 50 tener hijos sanos. Pero, pero dije, bueno, ya es, ya, ya es hora, ya toca hacer como una pausita, que no se hizo la pausa porque panzona justo estábamos haciendo las mujeres de Manzanero en el Auditorio Nacional. Me tocó perfecto porque yo traía una panza de nueve meses, yo era una ballena, yo era una marmota, era una cosa así, ¿en qué momento? Qué exagerada era. Te lo juro, yo pesaba 85 kilos. No sé dónde estaban, pero yo los pesaba porque yo me subía a la báscula y decía 85. Decía, ¿dónde? Pero, ¿cómo? ¿De dónde salieron? Mucha agua, mucha agua, mucha retención, pero, pero sí, sí me subí todos mis kilos, la nena bien, todo, todo bien, nunca tuve un achaque y nació perfecta cesárea porque pues de esta caderita, ¿de dónde? Ajá. No, 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 me programaron desde el principio y fue un, fue un bonito embarazo y parto. Y el mejor momento de tu vida, me imagino. Y el mejor momento de mi vida, que dices, llora, ¿qué se hace con esto? Y es una chinga en los primeros años, eres esclava de ellos. ¿Sabes? A mí lo que me pegó, la dormida. Sí, no vuelves a dormir, pero nunca en tu vida, ¿eh? No, bueno, sí, yo sí estoy durmiendo, ahorita que está con su papá, que ahí te voy a ver con esa historia, para que también no empiecen a, ay, abandonó a su hija, o sea, abandonarla es dejarla con el papá, no creo. Sí, no, 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 y además ha de ver una razón. Claro, hay una razón y muy de peso, muy de peso. Generalmente, cuando los seres se enfrentan entre parejas y que las custodias de los niños, a veces los niños son los afectados porque no lo saben llevar bien. Hay veces, yo lo he visto y lo he vivido, no en mi caso. Yo siempre me llevé bien con Lizardo, la realidad. Cuando nos separamos, sentamos a María de tres años y le dijimos a su capacidad y a su, como un cuento, que pues papá y mamá ya no iban a vivir juntos y que ella iba a tener dos casas y que era que no tenía nada que ver con la decisión con ella, que ella era lo más hermoso y amado que teníamos papá y mamá, pues dentro de las herramientas que podemos tener nosotros como padres, que nadie nos enseña. Y entonces, así nos divorciamos y demás. Y empecé yo a vivir con María y entonces, si yo le pongo límites, si yo soy la que educa y la que está todo el tiempo con ella, y la que la manda a la escuela y la que la lleva al ballet, porque siempre estuve presente, siempre, pues tú estás lidiando con esa parte y entonces eres la bruja, pero eres la hada, pero tú te odio, pero entonces me peleó horrible contigo, pero no me llevo bien contigo, pero entonces yo ya me tenía hasta la madre. Esa es la realidad. Y yo, cuando María nació, a los días la dejé con mi mamá, que qué mejor que con la abuela, mientras yo me iba a trabajar a Argentina, a un programa que se llamaba Mi Bebé, en Utilísima, en este canal, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Bueno, ahí se hacía en Argentina y a mí me ayudó mucho los especialistas que yo tenía, porque yo era mamá. O sea, yo era la mujer, yo no tenía escaleta, yo era la mujer y la madre soltera y la hija. Entonces tenía los especialistas, así lo presentaba y me sentaba a preguntar como, oye, mana, ¿y qué? ¿Y entonces cómo se hace esto? Porque a mí no me tocó hacer esto. Entonces cuando María nació y hacían las preguntas como muy, y aprendí mucho. Me acuerdo que la sexóloga me dijo, a los niños no lo subestimen, háblale a tu hija que está nacida apenas, que la vagina es vagina, que la vulva es la vulva, que el pene es el pene, que no empiece, porque es la realidad, esas son las partes del cuerpo y así se llaman. Así se llaman. Entonces no hay que meterles el morbo, no hay por qué ocultarles nada, no hay que prohibirles, háblales, háblales. Y es bien valioso. Yo con lo que me quedé y que me funcionó mucho con María fue, cuando no la soportes, dile que no la soportas. Es que digo, claro, porque no tiene nada que ver con el amor profundo que le tienes a tu hijo, que es lo más maravilloso que puedas tener, tu hijo. Háblale con la verdad, porque es peor que les digan, no, déjame, me enfrio, pero no te voy a hablar. Que no entienden por qué no les hablas. Entonces ellos se confunden. Y yo empecé a agarrar esa dinámica bien chiquita a María de decirle la verdad y decirle esto y no prohibirle nada y darle poco a poco las herramientas para que ella decidiera. Pero un día que dijo que su papá iba a pasar por ella, yo bailé la jota, o sea, yo bailé. ¡La jota! Y entonces se me quedó viendo, estaba bien chiquita y me acuerdo que se soltó a llorar y me dijo, no me quieres. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque esté feliz, porque tu papá viene por ti, porque ya no te soporto, porque necesito descansar de ti, eso es real. Sí, pero no tiene nada que ver con el amor profundo que te tengo. Pero sí, estoy bien cansada, estás insoportable, me has dicho berrinche todo el fin de semana, no has parado de llorar, ya no te soporto. Es que no te soporto y no te puedo mandar al DIF, no te puedo regresar. No te puedo regresar, ¿qué hago? ¡Ay, pobre! Esa es la realidad y María se la sabe. María conoce a su mamá y todos saben perfectamente que así fue. Y así nos fuimos a terapias, y así pasaron muchas cosas dentro de mis errores como mamá, porque nadie sabe cómo hacerle. Y tienes aciertos y tienes otras virtudes y tienes cosas que sí son muy buenas. Y así la fuimos llevando María y yo, y chocábamos y era, papá, me quiero ir con mi papá, perfecto. Nomás está en mi casa, nomás está que me lo pidan. Pide y se te dará. Y así era, porque la mamá era la mala, la bruja, y el papá era muy bueno. Sí, porque la estabas educando, la estabas formando, y los papás de fin de semana que todos lo hacen bien porque no lo veo, claro, como no los veo, o como no la veo, pues la voy a consentir, como si fuera el abuelo. Claro. Y entonces, en un momento de... Dije, perfecto. Señorita se va con su papá, y el señor hágale de papá. No se me busque. Creo que fue muy... Ha sido la decisión más padre que he tomado con María. Lleva dos años con Lizardo. No la abandoné para aquellos que crean o digan que la abandoné. Soy incapaz de abandonar a lo más hermoso y planeado y que he deseado en mi vida, que es mi hija. Ahorita llevo la mejor relación con María que en la vida imaginé. En algún momento ya se va a regresar conmigo. Que amo esa parte de la comunicación que tenemos María y yo. Y también así debe de ser. Yo creo que si la mamá faltara, la niña o cualquier niño estaría con el papá. Si el papá estuviera vivo. O si no, si no está... Si no es un delincuente. O si no, supongo que eso es lo que debe de ser. Ahora, que no te sepas, tú María, la versión mía de tu papá. Tú vívela. Yo jamás he hablado mal de su papá en frente de ella. Jamás. Soy incapaz. Tú descúbrelo. Tú vívelo. Mátense. Odiense. Amense. Llévense increíble. Hagan lo que quieran. Peléense. A mí no me hablen. No me molesten. Ay, sí. Yo quiero vivir mi vida. Ay, sí. Y así fue. Y así llevo dos años muy feliz, muy contenta de esa decisión. Ha sido la mejor decisión que tomó. Bebera, no te moriste sin ella. No. Porque no es lo más común. No. Sí, claro. ¿Cómo me voy a despegar de mi hija? Sí, no, no. Yo me mato. No, yo lo que quería. Yo lo que quería era, ya, por Dios. Ya. Ya, porque qué injusto. Era muy cansado también que tú te hagas cargo de todo y que tú seas la que está y que tú eres la bruja y yo a ti te odio y es que tú. Sí. Pues es que así son, no es la única ni la última. Total. Me parece injusto, pero yo, a mi carácter, yo sí dije, no aguanté. Dije, ok, perfecto, se va con su papá. Ándale a este cargo. ¿Y es buen papá? A su manera, a su capacidad. ¿Y por qué decides divorciarte de él? Ya nuestras, nuestras maneras de ser no empataban. O sea, sí ya nos llevamos mucho la contraria y era como, ¿para qué? ¿Para qué pelear y para qué? Cuando ya dejas, yo creo que la admiración mutua es muy importante. El amor, mi mamá siempre dijo, mi mamá vivió enamorada de mi papá y duraron 57 años juntos. Y lo que a mí me enseñaron en mi casa era, si no hay un amor tan profundo, no vas a aguantar nada. Tienes que estar enamoradas para la, o sea, que no sepas de ti, de lo que es el amor con esa persona. Y pues no, yo los veía juntos y yo llevo dos divorcios. Ustedes siguen juntos. Entonces yo llevo dos. O sea, sí no me ha pasado que empate con alguien o en estos momentos si me preguntas es, claro, quiero compartir a alguien que me acompañe, que es equipo para ti, o sea, sintémonos. Yo te voy a presentar a mis demonios el primer día. O sea, sí, primera cita. Sí, claro, porque todos acaso son la mejor cara, ¿no? Sí, no, eso de andar quedando bien no se me da. Yo no me peino, yo no me maquillo, no ando quedando bien. Me maquillo cuando voy a hacer, vamos a trabajar, nuestras, no, no es cuando hay que salir. Ajá. O sea, ¿qué es hacer equipo para ti? Porque eso también, la comunicación, la definición de equipo para mí es esta, pero resulta que la definición de equipo del otro no fue la misma. Claro. Y cómo quieres futurear también, ¿no? ¿Cómo crees? Porque si te van a querer ir a Nueva York y así, pues no. Me pasó, ya he pasado de todo y también soy miembro honorario de la ONU porque, pues, puro extranjero, pero... Exacto, exacto. Pero, pero bueno, este, he aprendido mucho y al final, mira, con Lizardo no me voy a pelear nunca porque María está de por medio y es, ese corazón hay que cuidarlo, sí o sí. Sí, claro. De manera cordial, de manera así, ¿no? Ayer me lo encontré, o sea, sabes, todo bien, bien, educados, cordial, bien. No es, o sea, con Mauricio tengo una amistad, por ejemplo, ¿no? Pero nunca he quedado mal con mis exes porque son mis maestros de vida así de, ya sé lo que no quiero. Y aparte ninguno te ha hecho daño así de que te destruya la vida, ¿me entiendes? No, 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 no. Entonces puedes seguir con una amistad. O sea, sí, sí, mi responsabilidad es la, pues, yo elegí a todos esos, ¿no? Entonces, yo elegí al padre de mi hija, yo elegí al que tuve antes, yo elegí también un, pues, es mi responsabilidad. La asumo y he aprendido mucho de ellos. Y ahora lo que uno quiere es paz, tranquilidad, felicidad, que se sumen a tu equipo. No, o sea, tú en tu casa y en la mía, Dios en la de todos. Exacto, exacto. Acompañémonos, o sea, sí, extrañémonos. Total, que si ya la madurez en algún momento de la mujer, ya casi todas pensamos igual, ¿eh? Ya aprendes, pues es que aprendes. Aprendes los años y que estás bien mentalmente, este, que estás tranquila, que eres una mujer trabajadora de bien, tienes hijos, tengo una hija. Si quieres dormir en pan, no quieres pleitos. Quieres dormir en pan, no quieres pleitos. Y no te van a venir a sumar. No, exacto, que no resten. No joden. No, exacto, sí, no, no, no. Entonces, uno busca eso y mientras, yo en la soledad elegida he sido muy feliz, muy feliz. El que venga a sumar, que venga a sumar. O sea, la verdad es que, bienvenido. Pero ya te das cuenta, la primera cita ya sabes. Sí. Entonces dices, mmm. Y ya está, te da flojera salir de cita. Exacto, no tengo ganas. Te queremos presentar a alguien y es como. Pero aparte es cuando ya te dicen, te quiero presentar a alguien. Híjole. Sí. No. No, porque además sabes que yo no sé si a ti te pasa, pero yo también soy muy visual. O sea, más allá de que, yo no es que los quiera guapos, o sea, ya anduve con el guapo, ya no anduve con el guapo, ya, o sea, tampoco se han parecido. Ajá. Pero después, o sea, sí tengo como alguito que, esto no me gusta, no me gusta que esté así, si está gordo menos, o sea, sí cosas físicas que yo digo, no me gustan porque yo me mantengo bien. Claro, yo le echo ganitas. Yo le echo ganas y entonces también quisiera algo que fuera, ¿no? Entonces como también, más bien hay que decretarlo al universo y decir, pues quisiera a alguien así que no se te olvide nada, porque luego me pasó. Yo decreté y llegó Héctor Suárez Gómez. Es amoroso. Héctor Suárez Gómez, yo sé que nos hemos saludado y nos hemos encontrado y tuvimos una bonita relación y es un ser muy amoroso. La gente pensaría que es violento, que es loco, porque todo el mundo lo dice y no es, es un ser muy amoroso. Sí, vino, vino. Es bien amoroso. Y yo lo quiero mucho, pero sí, la verdad es que yo no, yo no quedé bien porque yo lo corté por teléfono. Entonces. ¿Por qué yo le mandé un mail? Porque le mandé un mensaje por WhatsApp. ¿Bien madura? Sí, eso hizo que todo mal, pero te lo he de reconocer, pero ya no. ¿Por qué lo cortaste por teléfono? ¿Sabes qué? Es que ya no me dio tiempo. ¿Ya te daba hueva? No, no me daba hueva. Es que me estaba haciendo pipí. No, sí fue un momento en el que sí estaba yo muy estresada, estaba haciendo una novela a la vez que estaba yo remodelando mi casa. Ay, no, no, no. Y entonces sentía una presión de parte de él que era exigir, aunque él, sé que no, es bien amoroso, pero era en qué momento nos vamos a ver nosotros. Y yo ya de verdad no tenía el tiempo para verlo a él. Y entonces era Navidad y entonces me acuerdo perfecto, era Navidad y era Año Nuevo, pero entonces remodelando mi casa albañiles, así tierra, yo, aparte yo grabándonos. Ay, sí, no, es demasiado. Era demasiado para mí y dije, ya no, 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 ya no, ya, bye, no. Sí lo hice mal. He de reconocer que lo hice mal. No sé si quiere sentarse a comer un pollito, por eso, no, en algún momento me lo encontré en un restaurante, en Insurgentes, muy famoso, y nos saludamos bien y todo. Y yo creo que sí me quiere, no tanto, pero sí lo quiere. ¿Y has tenido más novios o ya no, no? Sí, anduve con un argentino, digo que soy miembro honorario del ahorro. Te digo que no, gracias. No, qué cosa. Es que tampoco está bien difícil hoy en día encontrar a alguien, si no es gay y no tiene nada malo, pero no te dice, ¿no? O sea, es gay y no te dice. ¿Imagínate? O huevón, o madreador, o está casado y tampoco te dice. Alcohólico. Alcohólico, o sea. O con alguna adicción. Como que dices, híjole, no hay así como que qué bárbaro, los partidazos están pasando por la calle y. Pero sí deberían de haber, porque sí habemos mujeres que sí somos unos partidazos. Pero yo conozco más mujeres partidazos, que son mis amigas que digo, no puede ser como tú, que estén solas y tienen todo. O sea, son bellas, son talentosas, son educadas, son da, 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 da. Pero no, o sea, no tienes ni a quién presentar, o sea, no hay. No hay. No hay hombre. ¿Dónde están los hombres? Denos la dirección. ¿Dónde están? Los verdaderos. Los verdaderos hombres. Aparte, no somos tan difíciles. O sea, yo haciendo así como un, así una visión panorámica. Exacto. Mía. Sí. Mira, que tenga sentido el humor. Que esté resuelto. O sea, que digamos que yo ya tengo hijos, ya me divorcé, no me importa cuántos divorcios, yo también tengo los míos. Pero no tengo broncas, o sea, no tengo un pedo. Resolvamos juntos a partir de ahorita. Claro, estamos poniendo los dos. Estamos trabajando los dos, estamos saliendo adelante los dos. Sí, ajá. Ahí vamos bien. Va. Que huela rico también. Sí, la de albañil, perdón. No, no, no. Cebolla, de taco al pastor, no. No, no, no. No, no, o sea, que huelan bien, que estén presentables. Lo mínimo. Es que, de verdad, es en serio. Bañate un día. O sea. Es que, oye, es que si no es, es que, no, es que si no es una cosa, es la otra. A mí sí me gusta que huelan rico. Totalmente, a todas. ¿Qué, verdad? Sí, no, si huelen a sope, no. Qué asco, no hay nada que me dé más asco. No, 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 que les huele a la boca o algo así, pues ya se acabó la relación en ese momento. No, no, o sea, vete a extirpar el hígado. Imagínate que le digas eso. No, no. O sea, litosis. O sea, no es de un chicle o pasta y cepillo. Ya es de... O sea, litosis. Hay problemas en el hígado, eso ya no tiene remedio. No, imagínate. Pero no, pero son detalles que para mí sí son importantes. Claro, totalmente. Porque sí soy muy besucona, sí soy muy agarradora, sí soy mucho de estar. Y hace mucho que no lo tengo. Muy cariñosa y chique y pegada. Sí, pegada. Y este... Y sí, sí me gusta eso, me gusta el contacto. Y no le has dicho, papá, mándame al hombre indicado, ayúdame. Sí, sí lo he dicho y hay por ahí alguien, sí. ¡Ay! Estás saliendo con alguien que no huele feo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Ah, sí, sí. ¿Vivías artista? Sí fue, pero eres productor en Los Ángeles. Ah, qué bueno. No, qué bueno, porque te entiende además tu carrera. Sí, perfecto. Y nos llevamos increíbles, tiene sentido el humor, nos cagamos de la risa, somos ácidos. Qué padre el poder también conversar. Sí. El platicarte todo. Claro. El no tener que... Le quiero contar esto, porque yo sé que me va a decir... O sea, sé que lo va a entender. ¿Sabes? Ajá. O sea, como que siento que las mejores relaciones hoy por hoy, a mis 50, casi 51, las mejores relaciones amorosas vienen de las mejores relaciones amistosas. Total. Ahora lo he descubierto. Nunca he tenido una relación de primero amistad, mucho, de ser grandes amigos a ser novios o amores de tu vida. Nunca. Siempre es... Todos los que he tenido de amores de mi vida, que no han sido tantos, porque me la he vivido casándome. Ya deja de casarse, güera. O sea, 7 años, 7 años con cada uno, pues así se me ha ido la vida. Pero, pero siempre es, sabes que vas por el amorcillo, ¿no? Porque va a quedar bien. O sea, de que me gusta, me hace que vamos a terminar siendo pareja. Aquí no, aquí como que ya es diferente. O sea, es muy mi amigo, muy amigo mío, muy. Y eso me gusta mucho. Porque hay otra confianza, porque ya te conoces de otras maneras. Sabes que es educado. O sea, lo que es básico es la educación. Claro. Sí, la educación. Lo familiar, porque ya también uno tiene hijos. Dices, bueno, no que estén, pero también ya tiene hijos. O sea, ya sabemos qué es. Ya pasó por ahí. Y las prioridades bien puestas, las palomitas bien puestas de los hijos. Aquí no hay de reclamos nada. Aquí no hay de competencias de nada. Aquí no es de gano más tú que... No, 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 no. Nada de eso. Qué rico. Qué rico. Y eso también... Ya. Ya vete a Los Ángeles a vivir. No. No, pero... No, gracias. No, gracias. Que venga a verme. No es un impedimento tampoco, porque... O sea, va bien... ¿Quién es? No, es un señor. Bueno, yo soy más grande, siete años. Qué bueno, para qué queremos, como dice la doña, para qué queremos uno más viejo que nosotras. Ya sé, no, 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 no. Queremos polo colágeno. ¿Verdad? Chupar biotina y alurónico y colágeno. Pero mira, voy. O sea, no estoy cerrada, pues. A lo que voy es, no estoy cerrada. Si alguien hace match, como en este caso es, me gusta su manera de pensar, me encanta que huela rico y me encanta como, güey, o sea, la loción que elige. Porque también eso de andar con, no sé, con estos aromas raros, ¿no? Que se ponen cualquier baratija, no está padre. Los siete machos. Los siete machos, pues no. Que esa huele rico, ¿eh? ¿Esa huele rico? Es huele rico, Chamanol, sí. Creo que sí. Ay, ya ver, déjame olerte. Creo que sí. A ver, quiero olerte. Oye, güey, a tu carrera, has estado en todas las empresas ya. Y eso es bueno. Te lo digo porque yo también. Sí, lo sé. Porque ya no te cuentan, o sea, sabes perfecto qué hay, cómo hay, cómo es en cada lugar, etcétera. Sí. ¿Qué es lo que sueñas conseguir haciendo, lo que más te mueve? La cantada, las comedias musicales, las telenovelas, la C, hiciste La Niñera, como la serie que es histórico. La Niñera me encantó. Que ahora lo dijo en los Óscares, Fran Drescher, que es la niñera original, dijo súper perfecto de la versión mexicana, de tal, tal, tal. O sea, te han tocado proyectos padres. Bien padres. Y los he disfrutado mucho, han sido pura escuela. Porque, ¿sabes qué me ha pasado? Que a partir de ese proyecto específicamente, es como que me preparó para el que siguió. Eso me pasó todo el tiempo en mi carrera y me sigue pasando. Porque yo me acuerdo antes de hacer La Niñera, estaba haciendo desde Gallola, con Horacio. Con Horacio, que lo amo. Se acaba de ir. Ay, lo amo. Bueno, amamos a los mismos, tío. Sí, exacto. Pero, ¿me entiendes? Entonces, eso me preparó para poder hacer La Niñera. Porque la manera en que grabábamos La Niñera, para mí, desde Gallola, tantos años con Horacio, me dio un oficio distinto. Un colmillo. Sí, porque era hacer televisión como teatro. Y la comedia y el timing, y era de memoria, y era, pues vale gorro si es televisión. O sea, era adaptarse al género que estaba utilizando. En ese momento, la comedia que manejaba Horacio. Y entonces, era adaptarte y meterte, y estar pilas, y estar... Y todo ese momento de estar haciéndolo, lo que siguió fue La Niñera. Y dije, claro, vengo fresca de hacer La Comedia, y hay el timing, en memoria, y esto es mucho de memoria y en teatro. O sea, como se hace en Los Ángeles, como lo hacía Fran. Y así fue, y así cada proyecto. Cada proyecto. Lo único que sí me agarró de desprevenida fue Mamma Mía. Mamma Mía ha sido el proyecto que me ha agarrado rota. Pues, ¿cómo no? Por obvias razones. Pero de ahí en fuera, como que el proyecto anterior me preparó para el que siguió. A mí el trabajo no me distrae. Yo el trabajo lo disfruto. Me gusta lo que hago. Pero disfruto mucho hacer televisión. Pero disfruto mucho hacer el teatro. Me encanta cantar. Y ahorita la pregunta que me hace es, ¿qué sigue? Que yo, bueno, desde a partir de la muerte de mi papá, digo un día a la vez, lleguemos a mañana. Pero hay muchos proyectos, futureando, lleguemos a mañana. ¿Sabes qué me gustaría? Ya después de haber hecho todo, estos personajes interesantes que digas, quiénes, 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 no sé quiénes, y no sepan que soy yo. Esto es... O sea, transformarte completamente. Sí, me gustaría mucho. Y voy en busca de eso. 20 kilos de más. Claro. O sea, prostéticos, pupilentes, corporalidad. Tal vez en una serie. Pues me encantaría. Podría ser más fácil. Porque, sí, tendría que mandar yo un casting, cabrón. Porque la gente encasilla mucho. Y es, ay, la bonita que me cae bien. Sí. O la que ya hizo... La güerita de ojos claros. O la güerita que estaba en la licea que me cae tan bien. Ah. No, que ya hizo comedia. Ay, la vi en mamá mía, chulísima. Como que es más en Hollywood que hacen esos cambios drásticos, así, de que no reconoces. Pero los tienes que mostrar, pero no sé cómo hacerlo. No sé todavía cómo... O sea, yo invito, y lo he dicho ya varias veces, invito a que los señores productores me vean, o sea, de manera distinta. O sea, sí puedo ser una actriz de carácter. Sí puedo ser una actriz... Claro, una villanaza. ...con grandes papeles, con un personaje muy fuerte, pero que no se sepa que soy yo. O sea, sí, pues si me quieren poner en el crédito, qué padre. Si no, no me importa. O sea, sí, sí está ahí, pues. Pero, pero, pero realmente transformarme y tener ese tipo de retos, es lo que ahora busco. Y me voy a enfocar en eso. Qué padre, y lo vas a lograr seguramente. Yo creo que sí. Seguramente. Y en teatro también en algún momento. Ahorita no, o sea, voy a seguir con la gira de Mamá Mía. En el teatro me encantaría hacer también otro tipo de... ¿Qué obra hay que digas, ay, la vi en no sé dónde, o sé que existe, lo que dijeras, me encantaría hacer ese personaje? ¿Obra? No sé. Habrá muchos personajes. Tengo que ponerme a escudriñar. Musical, que digo, podría hacer este y ya me puedo morir. Ajá. O ya no importa si no hago más. Este, Anything Goes, que es una, es una comedia musical que lleva puro tap. Como yo, sí, mi especialidad en baile es el tap, me encantaría regresar a hacer eso. Y estoy en la edad de ese personaje, justo. Pues a ver, productores, rápido, a comprar esa obra a Broadway, y a traerla a México. Y si no, ya no me muero por ninguna, la verdad. ¿Sabes qué me ha pasado con tanto que he aprendido, con la pérdida, con todo lo que nos ha pasado como mujeres y así? Mira, yo me la he pasado trabajando y tú me conoces de siempre. Toda mi vida, si no estoy en el teatro o estoy en una telenovela, o estoy haciendo música, o estoy otra vez en el teatro y no he viajado. No conozco Europa, no conozco muchas partes. Si me dices ahorita, me muero de ganas tampoco, ¿eh? No me quita el sueño. Si viajo, y si en algún momento me iré a viajar a Europa y a conocerlo hasta de mochila, encantada. Pero si no, me da igual. O sea, ahorita no tengo ni una cosa que diga, sí, profesionalmente lo que te cuento, me emocionaría mucho hacer una transformación bien hecha, no de, ah, está forzada, ¿sabes? O está porque la señora quiso, no. Que digas, no mames, ¿quién es? ¿Quién es? Ya díganos. ¿Quién es? ¿Qué personaje está siendo? O sea, que haya esa honestidad y esa verdad, tanto en corporalidad que la tengo, y en tantos años de haber contado historias de la guapa y de la villana, pero la tía, pero la sufrida, pero ya lloré, pero ya fui bien. Ya no me es, o sea, sí me emociona seguir contando esas historias. Pero ya lo hiciste. Pero ya lo hice. Vas, vas poniendo, sí vas poniendo palomita. Vas poniendo, eso ya lo hice, eso ya lo hice. ¿Qué me gustaría hacer eso? Un reto mucho más fuerte. ¿Te gusta conducir? Me gusta conducir, me gusta, me divierte conducir. No sabes a qué hora sales. Sí. ¿No? Sí. Por eso me gusta a mí. Sí, sí, esa es una de las, porque no me gusta levantarme temprano. Sí, es horrible. Es horrible. Es un esfuerzo tremendo. Es horrible. De las cosas que a mí no me gustan es la levantada temprano. Sí, no. Pero si queremos hacer morning shows para ver a nuestros hijos en la tarde. Y además, no, exacto. Pues no hay de otra. No, y si, pues sí, y si queremos seguir con los lujitos de madres solteras y así, pues qué necesitamos. Seguir chambeando, ¿verdad? A la hora que nos pongan, pues sin modo. Exacto. Entonces los llamados no es a la hora que yo quiera, es a las seis de la mañana. Exactamente. Pero me molesta que me levanten temprano. Sí, es duro, es duro, es duro. Pero ni modo. Sí, sí, la verdad es que la levantada temprano y otra de las cosas que me chocan, la medidera de ropa. Ah, como no lo disfruto, como me choca la medidora, la medidera de ropa. A mí también. O sea, tengo unos pantalones que no me lo van a creer, que los tengo desde Demian. Pero, espérense, es que esos pantalones son armani, son clásicos, pero los tengo hace más de 20 años. Y te choca irte de shopping entonces. me choca irme de shopping, si agarro y digo, no, estoy ya. Ya, ya lleva 30 años, ya le salió un murciélagos, o sea, no, sí, sí hago cambios, pero sí me choca la cambiadadera. Entonces, es algo con lo que he padecido, no sé de dónde viene, pero padezco irme de shopping, por eso soy como niña a niño. Me compro unos jeans, y así es porque lo veo, pero no me lo mido, a menos que me encante. Ajá. Y digo, sí me lo tengo que medir, porque tengo mi cuerpo de perro parado, entonces sí lo tengo que medir. tú. Es que sí, porque aunque sí, o sea, sí, sí estoy fit y todo lo que quieras, o sea, uno conoce su cuerpo, yo no soy curvilínea, yo no tengo cadera, entonces, entonces la cintura no se me marca, soy como delgadita, sí fit, pero, pero, o sea, yo conozco mi cuerpo, y como fui gimnasta olímpica, tengo la espalda más ancha, entonces como que mi cuerpo va en B. la cosa es que pues sí me tengo que medir cosas, y no puedo con el shopping, me encanta ir de shopping, pero no puedo con la medidera de ropa. Sí, yo tampoco me mido nada, me da una flojera horrible, y luego, ahí ando regalando ropa. Cosas que no te quedaron, a mí me pasa lo mismo. Por no probarme. Exacto. Pero sí, y luego en la tele te quieren probar 100 cosas, para que te pongas, y el alfiler, y la cocina, y luego ya que estás lista, no, cámbiate para hacer ejercicio. O sea, y una, ¡ay! O sea, a mí me pasó eso en la niñera, que eran los cambios, los cambios, y los cambios desde todo, veías que son, en la niñera accesorios, pero el pelo, pero los anillos, pero entonces, y bueno, dije, pues bueno, te mentalizas, ¿qué haces? Te mentalizas, pues sí, porque es lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Sí, ese fue como lo más, el más fuerte, el de los cambios. Pero al novio de Los Ángeles, sí le recomiendo que en cuanto acabe la gira de Mamá Mía, se la lleve a conocer toda Europa, porque eso te serviría mucho, bueno, en general, es maravilloso, pero además para todo el proceso que has pasado, como que, ver que hay otra cosa. Sí, sí, porque aparte quiero visitar Italia, Florencia, la cuna del arte, ya sabes, quiero visitar muchas cosas que he leído, o que he visto en museos, y que no las conoce en persona. Eso siento que te caería perfecto. Eso me caería muy bien. No es, digo, no es algo que diga, me muero por, pero me caería muy bien. Yo creo que te caería muy bien. Me caería muy bien. Ahora, María cumple este año 15 años, y me dijo, mamá, ya sé que quiero que me regales, y yo, ¿qué mi amor? Quiero ir a Nueva York, quiero conocer Nueva York. Y le dije, pero claro, si para eso trabajo, entonces ya. Ese viaje es inamovible. Ese viaje a Nueva York con mi hija de 15 años es este próximo diciembre. Ya está pagado, ya está listo. Padrísimo. Ya está. Nunca se nos va a olvidar. Se aceptan sugerencias. Me dijo, así le dije. Va a ser un frío de la fregada en diciembre, pero bueno. Sí, ya lo sabe. Y esta, bueno, me compras abrigos, y me dijo, ay, tu tía, la hija de Rockefeller. Ahora, señores, dime trabajo, triples turnos. Sí, por favor, para que ese viaje salga bien. Queremos que salga bien. Sí, ese viaje tiene que salir maravilloso. Bueno, ese ya también está inamovible. Y le dije, oye, ¿me vas a llevar un día al teatro? ¿Sabes qué me dijo? Que no. No. Ya está. Ya está en tu teatro. Y yo dije, ole, pobrecita, tiene toda la razón. Si yo me pusiera en su lugar, hay muchas cosas bien feas. O sea, tiene a dos padres que toda su vida hicieron teatro. Ella nació, y su mamá se iba al teatro. La llevó para donde estaba, en el teatro, sin fines de semana. O sea, yo cada año hacía teatro. Sí, lo último que quieres ir al teatro. Pues mi hija, de pronto, como se va uno hasta allá, dices, claro, pues si viene de una raíz que trato de entender. Estoy harta del teatro. Hacemos lo que tú quieras. Sí, claro, lo que tú quieras. Nunca me veía, ¿sabes? O sea, claro, lo que tú quieras es eso. Y yo por eso le pregunté, ¿me vas a llevar al teatro? Ok, está bien, al teatro no vamos. Y luego, ¿qué otra cosa? De esos 15, es el teatro y algo que, ah, pues yo no soy empática con María porque María porque María es hija de padres divorciados, yo no. Y entonces, ahí sí hay que ser, yo tengo que ser más empática o tratar de ser empática con María en todas las cosas que ella dice, hace, porque aunque uno cree que divorciándose le hicimos la vida feliz, porque eso trata uno de hacerle un entorno de amor y de confianza y de felicidad, pues yo nunca viví eso, ¿no? Yo tuve un papá maravilloso y una madre hasta la fecha maravillosa y yo digo, wow, mis papás que me la pusieron bien alta la vara. Sí, sí. y con mamá trato de hacer lo que yo puedo y es lo que toca y también Lizardo con lo que toca, lo que él puede hacer como papá y son los papás que le tocaron a María, pero qué difícil cosas que le pasen a María y no poder, de pronto es, ay, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? No, en segundos, es como, ojalá lo que le diga, dame Dios la sabiduría para que no yo la cague y entonces esta niña, sí, claro, eso sí me pasa constantemente con esa claridad y con esa responsabilidad de, pero ella me lo está diciendo desde el lugar de la niña de padres divorciados, no desde el lugar de la niña con una familia funcional que en mis épocas era eso, ahorita no lo es, no funcionales al revés. Nadie, desgraciadamente. Entonces eso es lo que de pronto me pongo como a reflexionar y paro mi tren. Ojalá la haya contestado, yo lo hice desde el amor, entonces, sí, más ya la escucho, más, ¿qué quieres tú? ¿Qué se te antoja a ti? Ajá. O sea, como, y entonces vamos platicándolo y nos vamos descubriendo ahora que no ha estado conmigo, que me pareció un gran acierto. Pero ahora este viaje a Nueva York es peor, porque el viaje que, el primer viaje de María que yo le hice que fue a Disneylandia fue el peor viaje de mi vida, el peor. Bueno, es que es complicado ir a ese lugar, es agobiante. No, lleven a sus hijos a los cinco años, que tienen que estar a los cinco años en Disneylandia, yendo a Pluto, yendo a los hombres con mallitas, yendo a las princesas que son unas pendejas. Y la más cansada de sal es tú, y la que necesitas una silla de ruedas al final eres uno. No, exacto. O sea, yo me acuerdo que me hacía berrinche porque no la dejaban pasar a los juegos, porque no daba la estatura y María es alta. Sí. María tiene 14 y ya me rebasó. Sí, está divina, la veo en tus redes, preciosa, preciosa. Sí está bien bonita, pero sí está alta. Y entonces, pero ahí en su momento, cinco años, a mí se me ocurre si es mi responsabilidad, la asumo. Pues la niña no, entonces se enojaba conmigo y el berrinche era conmigo, pero su berrinche era de tres horas. Sí, no era de una niña normal, porque pues, ¿cómo va a ser una niña normal si tiene unos papás subnormales? Y entonces, bueno, pues era lidiarla y al final, tan cansada que termina uno cargándola hasta el coche que son diez kilómetros. No, no, no. Sí, aparte sola. No, 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 lo peor que me ha pasado y lo sabe ella, no estoy diciendo nada que no sepa. Ella, por lo menos, es lo más importante. Aquí he confesado cosas que nadie sabe, pero es Anet, es Anet. Qué bonito. Oye, y por último, ¿no te peleaste nunca con Dulce y te inventaron un rollo con Dulce que lo estábamos haciendo hace rato? Yo con Dulce la amo y la admiro y me parece una de las mejores cantantes que tenemos en nuestro país. Yo te digo, desde las mujeres de Manzanero y María del Sol está de testigo, cómo la he hecho reír y yo, si tú eres cristiana, mana, no, pero divértete, eso tiene nada que ver con tu religión. Claro. O sea, yo siempre he sido de humor negro, siempre he sido de divertirme, jamás de faltarles al respeto, jamás. Y entonces hubo una parte que sí estuvimos invitadas con Adela y yo dije, cómo molesto a Dulce, o sea, andaba yo en un mood de molestarla, pero nunca faltarle al respeto, tan no, que tampoco me, si quieres una disculpa, yo te ofrezco una disculpa pública a quien sea que yo creo que no, pero si se le faltó al respeto, yo me disculpo, no tengo ningún problema. Yo creo que no. Porque además... Andabas de enfadosa. Andaba de enfadosa. Y hasta Adela, que nos conocemos muy bien y nos reímos mucho, era, ay ya, Alice, cállate, es que ya me aburrí, es que ya, ¿qué hace? Llevaba horas, sí llevaba horas, me daba empezar a dar los bochones de la menopausia. Ella sí estaba hablando de su nieto, que es una cosa que yo respeto mucho, porque mi mamá es abuela, mi papá fue abuelo, jamás me metería con la familia de nadie. Yo no sé en qué momento yo me distraje, ni estaba borracha, ni estaba drogada, ni estaba nada. Fue de, ay, ya me aburrieron, ya me aburrieron, señora. Pero sabes, es como, me encanta que seas tan neta, neteando, 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 sí, o sea, sí, ya me aburrí, ya me aburrí, no me importa que sea el programa de la saga con Adela, ya me puedo ir. Exacto, exacto, sí, me encanta eso de ti. O sea, sí soy congruente, sí digo, no me importa, no quiero estar aquí para ser famosa, ni me quiero ser popular, ya me puedo ir, neta, siento que llevo ocho horas aquí. Aquí es el segmento de ella y yo ya me voy. Exacto, porque aparte le cedí mi silla, yo ya había platicado todo lo que platiqué con Adela y llegó, ella me dio mucho gusto verla espectacular, porque Dulce está cada vez más. Sí, está guapa, guapa. Ella lo dijo, tiene sesenta y ocho años y tú la ves y dices. Sí, y cuerpazo y todo. Cuerpazo, la piel divina, su cara no se ve así. No. No se ve así. Como todas las que dicen que vienen de la radiofrecuencia, y que llegan así. ¿Verdad? Sí. Pero no, nada, que conocemos a varias. a varias. No, ella sí se me dice, es que te, o sea, ¿dónde? ¿Por dónde? Está tan bien que está la hija de la pelea. Le cayó bien la edad. Preciosa, preciosa, está divina. Y yo fui lo primero que, en eso no se fija la gente, ¿no? O sea, si pueden ver una entrevista y decir, ah, pero cuando le dijo que qué aburrido, le faltó al respeto. Nunca le dije ni vieja, al contrario, le dije, porque le dijo vieja. No, no, nunca. En la vida jamás le diría, vieja ni a ella ni a nadie. O sea, no, y menos enojada, o si estuviera yo enojada, y borracha menos, porque yo no tomo cuando trabajo, ni cuando voy a ninguna entrevista. O sea, yo le decía a la prensa, me extraña de ustedes, ¿eh? ¿Ya la vieron completa? ¿Verdad que no? Hagan su chamba también. Claro. De verdad, o sea, en qué momento. Sí, porque alguien dijo, dijo algo no sé quién, y ahí van. O un encabezadito. Y ni siquiera lo vieron. No lo vieron, no lo vieron completo. Entonces, yo ni me, mira, como yo estoy bien con Dulce, la verdad, y siempre deseo que siga cantando hermoso, y que siga bien de salud, y que, no, y feliz. Aparte me regaló unos maquillajes que me funcionan para mamá mía, espectacular, en la gira. No, no, maravilloso, y de pronto yo me despierto un día y soy Trent. O sea, soy encabezado, que soy hasta borracha y droga. Dije, bueno. Ah, tu tía. Es lo que menos tiene, Lizeth. Lo que menos tiene, soy bien aburrida. Pues eres una chava de... Tocada con valores de familia. Bueno, sabes lo que te agradezco que hayas venido aneteando. Valió la pena corretearte porque yo sabía que, que, quién eres y te, y quería que estuvieras y que fueras parte de este proyecto tan importante para mí. Gracias por abrir tu corazón. Estamos contigo, te acompañamos. Yo sé. En tu dolor, en tus alegrías, en tu todo. Se le ama a tu papá, como tú también, para siempre. Igualmente. Se le guarda un lugar especial en el corazón y no paga renta. Pero no te voy a dejar que te despidas. Gracias por acompañarnos en este aneteando. Nos vemos el próximo martes siete de la noche sin cantarnos para despedirnos en este programa. ¿Qué quieres que te cante? Antes que nada, o sea, primero te amo de siempre. Yo aspí mucho. Estás más hermosa que nunca. No es cebollazo, porque yo no doy cebollazos. O sea, lo que es es. Gracias. O sea, si me gusta la ropa, digo, qué bonita. Estás preciosa. Gracias. Consérvate así. Sí, me parece, no por tu programa y nada, pero me parece es de las muy poquitas, sino es que la única que mantiene siempre un nivel, una clase, mucha educación, sabes cómo contestar, eres muy brillante, eres muy inteligente, eres de las mujeres que eres inspiradora. Gracias. Y eso, no, de verdad, y eso se agradece porque no hay muchas. Hablábamos de la educación y no hay muchas. Y estas mujeres que somos también mamás solteras, que tenemos nuestros hijos y también trabajamos y eso, eso es duro. Yo lo he vivido y no es fácil. No, nada. Y ser esas resilientes que somos, la verdad es que te agradezco tanto que sigas en mi vida primero que nada como amistad y te admiro mucho. Te admiro mucho por la mujer que eres, por la madre que eres, por la mujer, constantemente nos muestras quién eres y gracias, gracias por estar en mi vida. Gracias a ti, mi buena hermosa, gracias, igualmente, igualmente te quiero mucho y que vengan puras cosas bonitas y bendiciones para ti. Así serán nuestras vidas. Y por favor, deleítanos con esa voz de ángel que Dios te dio. Pero a ti, tú quieres nada personal, o sea, es el ángel lo que pida. Por favor. Bueno, yo te voy a contar rápidamente esta historia. Nada personal surge como un dueto y entonces yo me presentaba generalmente con el dueto, que era mi querido Armando, que amé hasta el último día y yo, hasta que me tuve que separar y me pedían obviamente nada personal, yo dije, pues en un show hay que hacer un show, pues un show. Y entonces yo me iba a una esquina y empezaba la canción, que todo el mundo desde el inicio la conocía y me decía, no, va a entrar Armando, vino con ella. Entonces yo me hacía una esquina y empezaba a imitarlo. Creían que era Armando. Entonces, yo lo que hacen los shows era, voy a hacerla para la segunda parte porque es donde yo entro. Entre tú y yo no hay nada personal y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añoré, más no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias, de repente las remedias, me haces loco, me haces trisas, me haces mal. Y así lo invitamos. ¡Ay, brazo! ¡Te he dedicado para ti! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Tienes un talento espectacular. Me parece que estás tan desperdiciada en este país porque eres una estrella que todo lo hace bien. ¡Ay, hermosa, gracias! Pero mira, siempre se justicia la revolución. Así es que nos haga porque somos muchos. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Porque somos muchos. Pero llega en su momento. Nunca es tarde. Lo que tenemos que vivir es lo que tenemos que vivir. Mientras estemos en paz, vivamos felices, tengamos esa salud y esta belleza, ¡ay, ya con eso! Y no que no nos levanten temprano. Exacto. Exacto. O si nos levantan temprano que nos paguen mucho. Paguen mucho en euros. Gracias. Ella es mi sed, es única. Irrepetible. Esto es Aneteando. Nos vemos el próximo martes con una invitada. Acompáñenos a las 7 por YouTube. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.